Yo me llamo Mónica Cecilia Fernández Delgadillo, yo estudié diseño de interiores, soy licenciada en diseño de interiores, me dedico a las artes por más de 15 años. Como diseñadora lo dejé, no lo manejo ya, en un principio yo que estudié la carrera sí estuve trabajando con arquitectos, incluso con mi hermano que es arquitecto y el otro es ingeniero, estuve trabajando un tiempo, pero ya mejor me enfoqué en lo de las artes, que me llamó más la atención pintar. Y cuando mis hijas estaban estudiando la preparatoria en el colegio latinoamericano, yo fui a pedir trabajo, dije bueno, voy a pedir trabajo de maestra, estoy no soy docente de profesión, pero bueno, dije voy a pedir trabajo de maestra de artes. Me dieron el trabajo y me di cuenta que trabajar con jóvenes, empecé en secundaria, me abrió las puertas a, ahora sí, a mi conocimiento, a saber yo más, a poderme dirigir ante un grupo que yo no me creía yo capaz de hacerlo. Y vi que transmitir todo ese conocimiento mío que yo tenía, que yo había aprendido en la carrera y durante los años, bueno, de adolescente, adulta, y que los niños respondían bien y que estaban contentos, eso me encantó, me encantó, realmente me gustó bastante. Dije de aquí soy, o sea, de aquí soy, que yo no, yo no me creí yo capaz, hasta que lo descubrí, ahora sí que fui capaz de estar ante un grupo de más de 20 niños, 20 jóvenes y dar las clases y que me atendieran y que me escucharan. Yo dije, bueno, pues la docencia también es lo mío, ¿verdad? Y te digo, como te decía anteriormente, transmitir todo el conocimiento y ver que ese conocimiento se hace más grande con la creatividad de ellos, con lo que ellos piensan, lo que ellos traen, y ya cuando empiezan a decir, yo le pongo esto extra, yo le pinto esto extra, pues es fantástico, ¿verdad? Porque ya no nomás se enfocan en lo que ven o en imágenes que ven y a ellos las crean. Entonces ya dije, de aquí yo soy, me dedico a la, como maestra de artes. Quiero yo, cuando yo llegué aquí a la casona, bueno, es un lugar donde me siento de verdad muy a gusto porque todos aquí, o sea, pues fantástico, ¿no? Todo un ambiente padrísimo, donde te dan todo el apoyo y pues a los alumnos, pues fantástico, se les trata divino. Entonces yo aquí quiero yo abrir varios talleres, no más que ahora sí, pues paso a pasito. Sí, ahorita lo que doy es esta pintura, alebrijes, decoración de piedras, y en un futuro yo quiero, que ya lo estoy haciendo, voy a hacer una obra de teatro. Y ahora sí que, bueno, yo el consejo que les doy es de que no se den por vencidos. Si algo tienen en mente hacerlo, háganlo. No se pongan límites y confíen en ustedes. Este, a mí me ha ayudado mucho, o sea, estar aquí. Ahora sí que estar aquí en la casona, a mí me ha ayudado mucho a confiar en mí y a salir adelante. ¿Sí? Yo llegué mucho con este, con algunas limitantes, pero he sabido sobrellevarlas y pues estoy muy contenta aquí trabajando, la verdad. Me pueden encontrar en redes sociales, tengo, tengo yo mi marca, se llama Monsessi Arts. Me dedico también a hacer cosas de manualidades, cosas que se venden aquí también en la casona, laboratorio creativo. En Facebook me encuentran como Monsessi Arts con mayúscula, y en Instagram, Monsessi Arts, minúscula, la M. No, muchas gracias a ustedes por hacerme esa entrevista, gracias. Gracias.